Y en otros deportes les comento que los Lakers volvieron a la senda del triunfo y de paso le devolvieron la confianza a sus aficionados. Jugando con inteligencia, los Lakers de Los Ángeles hicieron respetar su casa y vencieron a los Zunde Finis por marcador de 91-85 por la Conferencia Oeste. David Howard fue uno de los jugadores del encuentro al anotar 19 puntos y 18 rebotes, lo suficiente para permitir que el equipo angelino se llevara los 3 puntos. Está la octava victoria de los Lakers en sus últimos 11 partidos, mientras que los Zunde han perdido 12 de sus últimos 13 juegos en Los Ángeles.